Mensaje de los viernes. Algunas mujeres son dulces por naturaleza, pero muchas otras hoy en día confunden ser fuertes con volverse duras. Y la dureza no atrae a los hombres porque saben por experiencia que no es más que un caparazón que oculta vulnerabilidad. Una mujer sensible que se permite llorar, emocionarse, derrite, desarma a cualquier hombre. Si eres dulce, sensible y lo haces reír, es todo tuyo. Sé auténtica. Cuando te relaciones con él, olvídate de las normas, lo que corresponde decir. Sé tú misma, espontánea, imprevisible. Eso siempre resulta irresistible. Sé buena conversadora. A los hombres sí que les gusta hablar. Cuando está enfrente de alguien que sabe escuchar. Sé comprensiva, inteligente, flexible, curiosa. Te estoy contando secretos de los hombres que no quieren contar porque dicen, no, me veo cursi. Pero las mujeres tienen cervellas y normales. ¿Cuántas mujeres viven acomplejadas porque se sienten defectuosas cuando se comparan con las modelos y actrices de cuerpos perfectos? Creen que a los hombres solo les importa el físico. Y la verdad que les importa el físico a primera vista. Pero cuando se trata de una relación seria, no buscan muñecas inflables. Lo que menos les termina importando es el cuerpo. Un hombre se va a enamorar de ti si cuando están juntos sienten que puede ser el mismo. Si se siente seguro al expresar sus sentimientos más íntimos. Pronto se va a dar cuenta que te extraña. Comienza a notar que tu presencia les es cada vez más indispensable. Cuando un hombre se siente cómodo y seguro a tu lado, comienza a extrañarte. Y su amor por ti crece día a día. Y lo más extraño es que ni siquiera sabe por qué se siente así. Lo que sí sabe es que hay algo especial en ti. Algo que le provoca emociones que no sentía, nunca sintió con ninguna otra mujer. Él quiere estar en tus brazos y siempre y que no lo sueltes nunca. Así que sé que como buena mujer oculta sentimientos profundos en el fondo de tu corazón. Pero los ojos siempre son ventanitas o las mirillas por las cuales alguien que te ama bien podrá espiar. La mirada profunda es una forma de intimidad. No todos saben utilizarla. Y cuando alguien te mira directamente a los ojos, desnuda tu alma y ve todo lo que hay en tu corazón. Así que si tienes dudas, solo te resta mirarlo directamente a los ojos. Si sostienes la mirada, vas a saber exactamente lo que sientes. Y después que lo compruebes, quién será el que tenga que dar el primer paso, no importa. Luego de una mirada así, estás a un paso de un sincero y espontáneo. Te amo con todo mi corazón. Diga quién lo diga primero. Mensaje de los viernes, damas y caballeros. Así es. Me voy a lukear. Hay viernes que me quiero lukear. Andy, venga Andy, venga, 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 venga. Vean primero el look de Andy, porque ya nos vamos. Venga, vean el look de Andy. Venga, vean. No se arre, no se arre. ¿Me prestas sus anteojos y su gorrito? Sí, claro. Sí, para cantar. No sé cómo voy a quedar porque esto no está chequeado. Pero lo estaba mirando desde hoy y digo, a lo mejor me queda bien. No es cierto, no me queda bien. No, no me queda bien, díganmelo, pero a Andy le queda perfecto. ¡Ay, Andy! ¡Dandy! Te digo que no veo nada. Cante usted el astro. No, no veo nada. No, tiene que ser con el look de Andy, con el look de Andy. Si no, 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 me quieren dar otros anteojos. Tiene que ser esto. ¡Ay, Dante! Quiero un vivo con esto. Miren qué tipo inteligente, mamá, soy inteligentísimo. A Andy le queda bien, no sé por qué a mí no me queda bien. ¡Parece pintor! Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, de la mitad que estalló. Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme. Te creí, asunto olvidado. Otra vez me equivoqué. ¡Que Dios lo bendiga a todos! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. ¡Hey, hey! Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Vamos! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¡Vamos! Y la violencia una pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Vamos, vamos!